Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Trading Card Game y bueno, pues vamos a ponernos primero en... en materia, vamos a ver lo que queda pendiente estamos pendientes solamente de destinos brillantes, eh todo esto es lo que falta son unas 20 y algo de cartas 25 o algo así son las cartas que me quedan pendientes conseguí otra del Charizard, la intercambié por una de estas Shinies que tengo no sé por cuál por una de estas que tenía dos y me dieron el Charizard o sea, un intercambio que yo creo que era productivo así que ahora tengo tres Charizars y bueno, pues vamos a continuar paquete de mejora a ver, ¿dónde está? aquí, aquí, vale, está, está, está bien, está bien 1870, hasta 1770 creo que va a ser el último vídeo de destinos brillantes de momento digo que lo creo vale, ya veremos qué ocurre pero de momento puede que sí ojalá hoy salga no sé si todos pero la mayoría que por lo menos puedan salir de las que me faltan son 20 y algo no sé qué espero que alguna salga es el objetivo de hoy que salga alguna de esas o si sale alguna repetida de las buenas lo acepto también, eh lo acepto también o Charizard que pueda salir y tener ya cuatro unidades de Charizard que también se acepta pero bueno, la prioridad hoy debe ser intentar conseguir las que faltan lo que pasa es que no creo que salgan todas a lo mejor no salen ni cinco, eh pero bueno yo creo que será más fácil a lo mejor conseguirlas por intercambio que desde aquí abriendo sobres porque al final la mayoría son sobres que se van a tirar a la basura ya lo están moviendo por eso creo que va a ser lo mejor último vídeo ya de 100 sobres de destinos brillantes de momento de momento está siendo una castaña hoy hemos empezado muy mal el último vídeo fue increíble pero este está siendo ya catastrófico y acabamos de empezar, eh no es como se empieza es como se acaba pero es que esto ya huele como el culo cuando algo huele como el culo bueno, esta mira, esta siempre se suele intercambiar bien se acepta de hecho el anterior vídeo lo acabamos, eh creo que bien, ¿no? salió el Charizard al final hubo una racha muy mala pero de repente salió el Charizard y todo cambió eh a ver si hay suerte esta vez mira, esa que nos ha salido ya la teníamos desgraciadamente nada, pero de momento caca, eh nada esto va a ser una castaña me parece hasta el final, eh me parece que va a ser una castaña porque encima esta se está abriendo siempre mira, otra vez esta rara, tío no sé o sea, los intercambios de esta no me convencen de momento, eh no se intercambia tan bien pero coño tengo 11 raras ya a ver si puedo hacer algún intercambio de esa alguna en algún momento que me salga que me salga bien no sé mira ya tengo 5 de esta bueno vamos a ver de momento hemos abierto 13 y no ha salido ni una nueva todavía bueno, mira ya la tenía pero siempre está bien oh, ya la tenía también lastimosamente vale poco a poco, señores no hay prisa poco a poco poquito a poquito poquito a poquito oh también la tenía están saliendo shinies pero que ya tenemos, eh es que es muy complicado que aparezcan ya cuando te quedan pocas por eso digo de hacer solamente este vídeo ya de destinos brillantes y pasar a reinado escalofriante porque veis ya de momento están saliendo repetidas cuanto menos te quedan más difíciles pero bueno es lo que hay bueno llevamos ya 17 sobres y de momento siendo realistas poca cosa, eh ya es más complicado pero poca cosa hay que decir las cosas como son el juego así que ponte las pilas o me voy a enfadar aunque sea una tío que salga una de las que no tengo pero es que no sale tío, no sale el juego me odia el juego me odia bueno, al menos van saliendo de estas repetidas que en algún momento yo creo y tengo fe de poder intercambiar de estas que sale la ilustración en toda la carta me gusta también que salgan y en algún momento repito a lo mejor se pueden intercambiar 20 sobres 20 cagadas bien, venga aún no he intercambiado la que obtuve ya puedo intercambiar dos ya sabéis que en el nuevo juego solo se podrán transferir como máximo 4 unidades de cada carta el resto se van a borrar por lo tanto lo mejor es intentar intercambiarlas y ya tenemos 6 geranias así que dos de ellas las podré intercambiar venga, vamos 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 nada también tenía esta que lástima están saliendo shinies pero ya las tenemos entonces bueno un poco triste otro dito hoy nos han salido dos ditos V dito shiny bueno, a ver la gargantita joder cuando empieza la garganta ya no para silly cobra tres ya teníamos dos pues ahora tenemos tres pero también es repetida obviamente nada aquí poco 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 como un moco a ver nada también teníamos esta joder juego a ver espabila un poquito jueguecito yo a partir de hoy ya me empezaré a intentar buscar las cartas que me faltan de esta colección para ver si puedo intercambiarlas en el nuevo juego que sacarán ya no se podrán realizar intercambios así que es ahora o nunca bien bien por fin sale una de las que no tenía runerius de galar una menos estupendo coño estupendo por fin 30 sobres hemos necesitado abrir para que salga una nueva hostia otra vez mira de este tengo tres también de den de den la 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 a ver a ver a ver venga que no cunda el pánico bueno de esta tengo ya trece joder locura locura señores locura hace unos días ah por cierto ahora os muestro algo porque antes de empezar a grabar un momentito hemos hasta 70 vale hoy ya he conseguido a ver filtros restablecer a ver si la encuentro esta hoy he conseguido ya este he encontrado el código milagrosamente poco antes de empezar a grabar de esta carta de Zacian Union que son cuatro cartas que pues las cuatro unidas forman una carta gigante como el exodia de Yu-Gi-Oh pues algo así así que genial ya las tengo van a sacar una de Pikachu eh una de Pikachu Union que será como esta de cuatro cartas divididas o sea una carta dividida en cuatro y uff se ve muy guapa a ver si tengo suerte y la consigo y en algún futuro pues quizá lo muestre vale a ver odio esta mierda actualización de de Windows en la que se muestra abajo a la derecha del escritorio algo tío sale la temperatura y a veces por pasar el cursor por encima te sale encima la mierda de noticias actuales y todo que está muy bien muy bonito pero coño yo decido cuando verlas no cuando la mierda ordenador quiera no sé si se puede desactivar pero me tiene hasta los cojones no sé si se habrá visto en la grabación pero me da rabia me da rabia bueno de momento caca caca de la vaca jodida caca de la vaca bueno solo nos ha salido una nueva oh ya teníamos esta también menos de una piedra no nos vamos a quejar por eso pero coño hemos abierto más de 30 y solo ha salido una ¿cuántas llevamos ya? casi 40 no esto es un insulto un insulto a la fidelidad que le estoy mostrando al juego desde hace tantos años es un un robo un robo así es el juego está corrupto el juego está corrupto nada 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 no no ya no voy a perder la esperanza pero tampoco voy a ponerme eufórico porque viendo el panorama oh ya la tenía también joder ya la tenía también no no vamos a ver vamos a ver nada estoy harto de verte la cara órdenes de jefes estoy harto de verte la cara a ver si lo entiendes joder se abre esta penúltima y se me quitan las ganas ya de de seguir abriendo sobres porque yo por lo general por lo que veo creo que cuando se abre la penúltima en la última aún puede tocar algo pero creo que es mucho más difícil y sigue tocando esto tío es que se está riendo de mí el juego se está riendo de mí el juego me jode tío porque va por rachas creo ahora llevaban unas cuantas abriéndose la penúltima y ahora no se abre quiero que no se abra casi nunca a ver nada nada hombre nada por supuesto que no joder por supuesto que no hay que rezar hay que rezar para que salga algo otra castaña nos acercamos a la mitad nos acercamos a la mitad es que no joder también la teníamos venga voy a abrir una más y luego voy a abrir una baraja para ir abriendo que también encontré un código de una nueva baraja hace poco y es una baraja muy buena bien labras bimax esta algún día quizá la pueda intercambiar a ver vamos a mirar filtros barajas temáticas oigo gritos y me voy a cabrear a ver de momento salen todas las que no quiero eh aquí esta la puedo abrir muy bien que bien que bien que divertida bueno sobre todo por el tema moneda que no la tenía eso siempre está bien vale tal 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 bueno pues ya está hemos abierto una más perfecto y ya está sigamos a ver filtros paquetes de mejora quitamos esta destinos destinos joder es que este también se llama destinos y bueno sale ahí vale vamos a ver vamos a ver 1821 sobres hemos abierto casi 50 ya a ver oh 5 bueno una la podré intercambiar ojalá pueda intercambiar esta por una de las que no tengo sería ideal nada castaña otra vez estoy oyendo voces y me estoy poniendo nervioso muy nervioso a ver vamos a ver que es que cuando empieza a grabar parece que que se tengan que poner las pilas 50 y algo nada estamos abriendo sobres y es que no merece la pena realmente ahora mismo ya no merece la pena abrir sobres en general casi nunca merece la pena esta tengo 12 en general no realmente casi nunca merece la pena abrir sobres y es preferible intercambiarlos y conseguir una carta que te falte porque si tienes que esperar a que te salga una que no tienes buah sobre todo cuando te quedan pocas cuando te quedan pocas es más complicado no no de verdad hoy va a ser yo creo un día catastrófico a nivel de sobres por eso va a ser el último vídeo de esta expansión y los sobres que falten por abrir yo intentaré buscar intercambios completamente ya porque de momento de verdad no merece la pena bien venga va esta a lo mejor la puedo intercambiar con un poco de suerte hostia de esta no la tenía tampoco eh no me sonaba bueno es la segunda que no no he dicho que no la tenía no no esa si la tenía pensaba que no porque no me sonaba bueno vamos a ver quedan 40 40 venga jueguecito ponte las pilas un poquito nada de esta tengo 4 ya de DN tengo 4 ya tengo 4 mi objetivo realmente es primero conseguir las cartas que no tengo cuando ya a ver conseguir todas las cartas de todas las expansiones es prácticamente una locura imposible bueno imposible no es pero muy difícil pero mi objetivo primero es conseguir cartas que no tengo y una vez ya tenga pues no se vamos a poner hipotéticamente que ya tengo todas las cartas de juego una vez entonces ya a partir de ahí empezar a llegar a 4 unidades de cada carta pero de momento la prioridad es conseguir las cartas que no tengo oh también la tenía esta esta siendo ya muy jodido eh solo hemos conseguido una carta nueva una y creo que hay dos cartas que tampoco tengo de entrenadores porque son cartas que brillan que aparecen aquí si no salen shinies aquí sale una que brilla o una como esta por ejemplo veis que brilla pues hay dos cartas que me faltan de las que brillan son de entrenadores esas dos tampoco las tengo no se si las veremos hoy porque es que de verdad el juego se esta comportando como un autentico cerdo como un autentico cerdo que chapucero chapucero totalmente bueno hace poco salió Far Cry 6 tengo ganas de traer otro Far Cry ya traje el 3 el 4 me falta antes de traer el 6 claro a mi me gustaría traer los recientes o sea los recientes los no tan recientes por ejemplo me faltaría el New Day Dan o como se diga el Primal el 5 y luego vendría el 6 claramente pero al final los acabaré trayendo todos pero me apetece traer otro si 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 no se cual bueno si si se cual voy a seguir el orden de salida y ahora en principio tocaría el Primal joder juego tío espabila ya macho quedan 27 sobres por el amor de dios es que ni siquiera salen cartas de ilustración completa tío ¿cuantas Vimax han salido hoy? 5 como mucho vaya mierda tío es que es lamentable es una estafa eh lo de abrir sobres bueno me das una me has escuchado en el juego me das una y repetida pues dame una como la del Charizard y ya tendré 4 de Charizard joder esta carta ¿cuántas veces ha salido ya? tío hoy ha salido como 20.000 veces madre mía de verdad va por rachas de verdad que el juego tiene rachas muy malas y ahora vuelve a abrirse esta lleva como 10 sobres otra vez esta veis es que el juego tiene rachas en las que siempre te pone la misma 20 veces seguidas es una teoría que estoy sacando ya con estos vídeos tío madre este Charizard tengo 16 intercambiar estas ya es muy muy complica cuando estéis viendo esto todavía no pero ya hoy van a sacar los los códigos de la nueva expansión celebraciones se llama hay cartas muy guapas ahí también bien toma hostia joder por fin sale otra que no teníamos linum de galar por fin coño por fin joder de momento llevamos 80 sobres y han salido solamente dos nuevas tío cuesta muchísimo que salga algo nuevo nada esto es un realmente es una estafa las cosas hay que decirlas por su nombre señores bueno bien un tito bimax a ver si en algún momento la puedo intercambiar y que merezca la pena ya está tengo 4 ya bueno vamos a ver la 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 nada caca de la vaca a ver quedan 17 sobres en 17 sobres da tiempo a que salga algo bueno algo nuevo sobre todo pero es que si se abre esta penúltima carta que no sé por qué al juego le da por en 20 sobres abrirte 20 veces la penúltima carta y de repente no abrirla más no lo entiendo tío son cosas que no entiendo bien si señor me gusta una de las raras y ya tengo 5 por lo tanto una la podré intercambiar a ver si hay suerte y esta se puede intercambiar bien esta si que me ha gustado esta siempre que salga me va a gustar aunque salgan 10 veces siempre me va a gustar y lo acepto el juego todo feliz vale de esta tengo 3 bueno 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 cuando estoy a punto de terminar el video es cuando el juego se empieza a poner las pilas es como me está pidiendo que siga en el juego mira otro bimax bien 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 me gusta acumular ya ahora se está motivando un poco el juego mejor tarde que nunca oh esta ya la tenía roly colly quedan 12 sobres 12 sobrecitos nada este sobre era para el olvido y este también para el olvido sigamos juego escúchame por favor ten piedad de mi compadéceme uy 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 ya tenía 8 va oh esta también la teníamos bueno ya tengo 3 lo bueno de que ya tenerlas es que voy acumulando más y si llego a 5 ya por lo menos podré intercambiar una eso es lo único positivo que se puede sacar porque a lo mejor una de estas puedo intercambiarlas por otra que me falte ya he dicho que este juego en general yo antes lo usaba también para competir pero ahora lo uso más para coleccionar cartas nada 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 señores quedan 6 sobres ya vamos a terminar 6 sobres en general a excepción de 2 o 3 cartas de 3 cartas concretamente ya está se acabó ya está ya tengo 4 unidades de Charizard VMAX este era uno de mis propósitos conseguir cuarto cuadraba 4 cartas de Charizard VMAX es increíble porque los 4 primeros vídeos o 5 primeros vídeos no salió ni una sola vez en sobre en el anterior vídeo salió cerca de terminar el vídeo y en este también cerca de terminar el vídeo esto yo no sé que tipo de coincidencia paranormales pero me gusta lo acepto me sirve me interesa bueno pues ya tenemos 4 de esta joder por fin estupendo oye estupendo me gusta me gusta bueno quedan 5 sobres muy bien muy bien lo malo es que suelen salido 2 cartas nuevas eso es un poco la parte negativa en general de esta tengo ya 9 es un poco la parte negativa pero es lo que hay que le vamos a hacer la vida es así tengo 3 ya lástima y bueno quedan 4 sobres 4 sobresitos otra vez que ogre no la habíamos visto nunca por supuesto a ver a ver a ver nada aquí se abre esa casi siempre que se abre esa ya es caca de la vaca queda este y otro sobre bueno no hemos terminado mal ha salido el eternatus ese otra vez ha salido el charizar este increíble y bueno 2 cartas nuevas se añaden pero todavía faltan 20 algo y ya está último sobre se acabó señores una castaña pero bueno no ha estado mal en principio en el siguiente vídeo empezaremos con reinado escalofriante vamos a verlo re y ahí está reinado escalofriante que tengo 2653 también seguramente nos van a sobrar muchísimos sobres por lo tanto abriremos a lo mejor 600 más o menos como destinos brillantes y según las cartas que nos falten pues a lo mejor decido abrir más o no y aprovechar para intercambiar también para conseguir sí o sí ya de forma segura cartas por intercambio dando algunos sobres y recibir cartas que no tengo ya veremos pero seguramente ya empecemos con esta así que yo de momento me despido y no me enrollo más disfrutad de vuestros días pero recordad sobre todo de vuestras noches hasta la próxima